Buenas noches, nomás queremos decir una cosa ¡Arriba Mexicali! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Saludcita parejito mi raza! Bueno, seguimos con este homenaje que le estamos haciendo al señor Ramón Ayala y continuamos, continuamos con esta melodía de los éxitos del señor Ramón Ayala Tristes Recuerdos, compadre, avanzamos y dice así El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos constantes y si, amor Y aunque trato de olvidarte Todavía te será mi amor Las noches sin ti Más grande a mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Si de qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo que en mi rojo de reno Le pido a Dios si muero Si vieras Yo como te recuerdo sea porque a usted quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Desespero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Vámonos y quedamos con otro de los éxitos Si dice recuerdos y continuamos Avanzando, avanzando, avanzando Con las dice